Y yo estoy en Trabuco, pa' que te inventes Gran concierto de Manolito Simonet Presentando el álbum La Vida Cambió Y por los 25 años del Trabuco y Biz Music En el Teatro Mella, Manolito Simonet en concierto La gente me dice que yo no Pero que dice la gente Yo vengo con la playa Yo vengo con la playa